Hola, ¿qué tal, cracks? En una entrevista reciente, Jonathan Dosantos destacó la calidad del fútbol mexicano y afirmó que la Liga MX sigue siendo superior a la MLS. El talentoso futbolista resaltó las fortalezas del balompié azteca en comparación con la Liga estadounidense. El futbolista subrayó que, si bien la Liga estadounidense ha crecido en los últimos años y ha atraído a varios jugadores de renombre, la competencia mexicana sigue manteniendo su supremacía en diversos aspectos del juego. En la previa al viaje que la plantilla realizó hacia Estados Unidos, el mediocampista señaló que la Liga mexicana lleva más años como competición. La MLS va creciendo trayendo jugadores de muchísima calidad, pero no creo que sea un parámetro. La Liga MX sigue siendo y estando por encima, pero en un partido no se puede saber nada. Con experiencia en ambas ligas, el ex Barcelona es una voz autorizada para hablar sobre esta comparativa. Ha defendido los colores del Galaxy, lo que le ha permitido conocer a fondo ambas realidades futbolísticas. Tiene buena imagen de eso, es un gol hondureño. Pero uno dice, antes nuestros futbolistas iban a Europa, ahora nos conformamos con que vayan a Costa Rica. Esto nos tiene que decir algo. Tiene razón, tiene razón. Es eso mismo, es Ebajo Nacional. Y yo no sé cómo están ellos, si les está pasando, Alex, bueno, tal vez vos que has leído y te has informado un poco más, si les está pasando lo que nos está sucediendo a nosotros con la MLS, que ya habíamos tenido una referencia, habíamos, creo que marcamos un programa hablando de que el jugador costalicense ya no es tan atractivo para la MLS. No es un jugador que está llamando la atención. Y hubo un momento que teníamos, no sé, 15 y 6 jugadores y todo destacado, ¿verdad? Y ahora es como al contrario, como que más bien están regresando. Y no es primera opción la MLS. O la MLS no tiene el futbolista tico como una de sus primeras opciones. Yo creo que pueden ganar los hondureños, por la cuestión también de raigo allá. No sé los hondureños cómo les he estado oyendo en los últimos tiempos, pero había una muy importante cantidad de jugadores hondureños en la MLS. Y no sé si de repente ahora los que más van a contratar son panameños. Los presupuestos han aumentado en la MLS. Hay mucha plata detrás de cada equipo con sus respectivos propietarios. Entonces aumentan esos presupuestos y la calidad del futbolista. Hernán, hace cuánto venimos llamando la atención de que la MLS le está quitando jugadores a la Liga Mexicana, que por eso los equipos de la MLS ya le derrotan a los de México, porque está sacando mejores jugadores. Y además, el jugador de Estados Unidos, ese sí está viajando a Europa. Ese sí se está incorporando a las ligas inglesas, italianas, holandesas. Entonces, ahí es donde viene el desarrollo de ellos. Y nos puedo asegurar que hay más jugadores de Estados Unidos y de Canadá que mexicanos ahorita en Europa. Probablemente sí. Ahí está el desarrollo. Probablemente sí, pero el otro, bueno, ese es un detalle importante. Estoy por lo menos viendo un ratito un programa de estos mexicanos donde tenían el debate. El debate de por qué, de por qué el futbolista, no solo el mexicano, sino el futbolista. En términos generales, todo lo que antes era irse para México, está prefiriendo la MLS. Y está desatando, y está desatando una competencia económica enorme, porque entonces el mexicano no quiere que se le vayan a esos jugadores, que son los que le dan el peso, ¿verdad?, a la Liga. Y resulta que no les está costando. Están haciendo apuestas de gente que dice que tenemos que aumentar los presupuestos para poder sostener a jugadores aquí en nuestra Liga. Y se están dando cuenta de lo que usted ha señalado. Pero tienen de dónde, esa es la gran ventaja, los mexicanos, tienen de dónde poder, si Alex Masón acá en México y se lo quieren llevar al equipo de Messi, a Miami, entonces tienen de dónde sacar. Es que aquí lamentablemente... No, 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 no. Ya no están teniendo. Es que... En México están teniendo ese problema. Ya se los están quitando. Ya se los están quitando. Sí, se los quitan, pero ellos tienen, si tienen que aumentar el monto, se le pueden quitar a los jugadores, pero ellos tienen que aumentar el monto, tienen dónde. Es que aquí en Costa Rica, ya oí lo que dijo un presidente por ahí, ¿verdad?, de que están inflando... No, fue el director deportivo. Sí, que están inflando aquí, y uno no deja de que sí, tenía razón, que hay equipos, lo que pasa es que los presupuestos de uno no es el mismo presupuesto de otro. Entonces, en México tienen la gran posibilidad de que si le tienen que aumentar a ese jugador para que no se lo lleven, lo pueden hacer. Aquí lamentablemente no podemos hacer eso. Ya vemos que aquí entre clubes se ponen de acuerdo, o uno que recién el último que se fue para Israel, un jugador, entonces se van jugadores, aunque sean también salidas no muy competitivas, pero la parte económica aquí es... Julio, tal vez usted escuchó o leyó a usted que le gusta estar en esto. Cuando Betcam se va a Estados Unidos al Galaxy, hizo un contrato totalmente atípico. Betcam pone las condiciones económicas, era un montón de plata, que se empieza a aparecer el jugador franquicia, y Betcam dice, ok, ¿cuántas hamburguesas se venden de promedio por partido aquí en donde juego, en el estadio? ¿Cuántos refrescos se venden? ¿Cuántos? Ok, yo quiero, de esas ventas, un porcentaje. ¿Usted cree que Messi, que dejó se gasta sin basureros al Barcelona, porque se los llevó en su momento? ¿Tuvieron que empeñarnos? ¿Verdad? ¿Usted cree que el contrato de Messi, Hernán? ¿Usted cree que el contrato de Messi es siendo el de Betcam hace 20 años, más o menos? De esa forma, el de Messi va a ser muy diferente. Pero es que hay mucha plata ahí, hay mucho dinero. Bueno, la verdad que, sí, Alex, probablemente digamos que una figura como Messi, se aprovechan y ya tienen. Es que se van creando espuelas, ¿verdad? Se van creando situaciones y entonces resulta que sí, que el pulso de las hamburguesas vienen los refrescos y el otro se le ocurrió. ¿Es decir que por cada palomita que vendan menos de centavos? Sí, los carros que parquean, que pueden parquear a 30.000 carros, entonces que no hay un dólar por cada carro, ya son 20.000 dólares. Cosas así por el estilo, ¿verdad? Se van, se van atando así. Bueno, y algunas organizaciones lo pueden sostener. Yo lo único que sí aplaudo es que, bueno, yo no sé si ese detalle salió en lo de Betcam. Había salido al aire, sí. No, no, no. Porque normalmente, normalmente, Alex, a uno le gusta mucho cuando hay una contratación en el extranjero. Porque te dicen, firmó por esto, por esto de bonos y por esto de goles y por estos, ¿cómo se llaman? Pluses. Sí, pero no te dicen, no te describen los cruces. Bueno. Puede llegar a tanto monto con los cruces, pero no te dicen que es por cantidad de goles, cantidad de asistencias, cantidad de... Pero ya eso es, digamos que indivinio.